Señores huérfanos de autoridades, dicen sentirse los residentes del barrio Los Juandules en el Distrito Nacional tras asegurar son embestidos por contaminación, delincuencia, desempleo y apagones. Giseth Bueno nos presenta la situación en la siguiente historia. Los moradores en este sector aseguran haberse resignado a sobrevivir como puedan. Y es que en Los Juandules los vecinos ya perdieron la esperanza de que lleguen soluciones. Uno de sus principales problemas es la energía eléctrica, que solo es suministrada cuatro días a la semana. Hay un horario controlado, pero cuando le da su gana no la mandan y ya. Como él dice, cuatro días, ¿verdad? Pero viene en la mañana y se va en la tarde y no vuelve más. En este barrio capitalino predomina la contaminación, producto de la cantidad de desechos apostados en la vía. Eso lo llenan de basura ahí, toda esa vaina deberían de poner policía. Porque las recogen ahora mismo, mira, y al momento vienen y las tiran tú oye. En tanto que fugas de agua potable en la avenida Francisco del Rosario Sánchez contribuyen al caos y limitan la cantidad de líquido que llega a los hogares. Esto es un desorden en esta agua y esto está cansado uno de reportárselo a la autoridad. Y siempre, lo que es los lunes, cada vez que hay agua, eso es, ya mire la situación de eso, cómo está ahí. Para la juventud el desempleo constituye otro problema, razón por la que muchos aseguran se ven obligados a delinquir para poder sobrevivir. Giseth, Buenas Noticias, Telemicro.